Hoy te voy a hablar de un concepto de seguridad cuyo nombre o denominación proviene del mundo del espionaje cuando los espías o las espías se valían de las relaciones románticas como medio para robar secretos y comprometer al enemigo No olvides darle un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto cuando salgan nuevos vídeos Este vídeo también podrás verlo en la revista Bytey Dicho eso, comenzamos Al lío ¿Qué es un honeypot? Tarro de miel Honeypot en español significa tarro de miel Algo que atrae, algo que es dulce e irresistible De ahí su semejanza a la hora de darle nombre a este mecanismo de ciberseguridad Pero durante el vídeo, lógicamente, lo llamaré honeypot Un honeypot, por lo tanto, es un sistema el cual se utiliza como señuelo para atraer a los ciberatacantes Esta es la definición corta, no tiene mayor complicación Ahora entraré más en detalle, vamos a la amiga Un honeypot, por lo tanto, es un sistema que imita a otro real O a uno legítimo para atraer la atención de un hacker y o un ciberdelincuente Es básicamente como un señuelo Físicamente, ¿qué es un honeypot? ¿Qué forma tiene? Habitualmente suele ser una computadora u otro sistema Pero ojo, un honeypot puede ser también un router, un switch, un sistema de alimentación ininterrumpida Un servidor FTP, un servidor de ficheros, un entorno ERP, un sistema IoT, etc. ¿Quieres simular un TPV? ¿Un terminal punto de venta? Pues también Y por supuesto, casi no hace falta ni que lo diga Pero también puede ser o estar el honeypot en una máquina virtual De lo que es la virtualización y los tipos que hay Por si tienes dudas al respecto Ya hablen estos dos pedazos de vídeos que te dejo aquí arriba Todo explicado de manera sencilla En uno explico qué es la virtualización Y en otro los tipos de virtualización No te los pierdas ¿Para qué puedes utilizar un honeypot? Vamos a ello Son varios los propósitos por los que se utilizan los honeypots Los cuales no todo el mundo los conoce Y que como verás, son muy interesantes Esto es lo que vamos a lograr con ellos Primero, atraer la mirada de los hackers y o ciberdelincuentes Ya que no son lo mismo Distrayendo su atención respecto del entorno de producción Un honeypot también nos puede alertar de ataques, su frecuencia y demás datos estadísticos Un honeypot también nos sirve para testear, poner a prueba la seguridad de la empresa Así como la fortaleza y debilidades de unas y otras herramientas que hayamos desplegado Y queramos poner a prueba Algo también muy importante Con un honeypot podemos monitorizar los ataques y al atacante O a los atacantes Con el resultado de la monitorización, los logs y demás Podemos aprender mucho sobre el ataque y el atacante De hecho, nos tiene que servir esto para mejorar los sistemas de detección y respuesta de la empresa Ante ciberamenazas Por supuesto que los honeypots también nos sirven para frustrar al atacante Por no extenderme mucho más Estos son los puntos que yo considero más importantes a la hora de usar un honeypot Pero ojo, no son los únicos Ahora bien, para que un honeypot sea lo más efectivo y eficiente posible En alcanzar sus propósitos Tenemos que esforzarnos en su configuración y parametrización Es decir, tenemos que hacer que parezca una computadora real Como si estuviera en producción de cara al atacante Tendrás que decidir qué habrá en ellas Qué instalarás Qué servicios habilitarás Si debe tener instaladas aplicaciones y cuáles Si debe haber unos y otros datos en él Qué configuraciones Si dispondrá de un servidor web Si albergará una base de datos, etc. Todo depende, lógicamente, del sistema que pretenda simular Lo que quieras monitorizar O qué sistemas quieras poner a prueba de cara a mejorar los reales Los que sí están en producción Puedes decidir evitar parchear esos sistemas del honeypot Sabiendo que así habrá ciertas vulnerabilidades Dejar ciertos puertos abiertos Credenciales débiles, etc. Por lo tanto, cuanto mejor simule ser un sistema En apariencia, legítimo y en producción Mejor Más tiempo se demorará en él el intruso Más tiempo para trasearlo Para registrar lo que hace o escribe Qué exploits utiliza Si habilita una puerta trasera, etc. En definitiva, más reales serán los resultados de la monitorización De cara a explotarlos Los honeypots, por cierto, también puedes emplearlos Con sistemas IDS e IPS también Que no sabes lo que son los sistemas IDS e IPS Pues aquí te pongo un vídeo en el que expliqué Para qué sirve cada uno de estos sistemas De manera muy sencilla Desprendiéndose de esto último Puedes desplegar diferentes tipos de honeypots Según el propósito de ciberseguridad Que pretendas abarcar con ello Hay honeypots centrados en bases de datos Despliegan bases de datos De esta forma, los atacantes se centrarán seguramente en revisar Las debilidades de su arquitectura Utilizarán técnicas de SQL Injection Exploits contra posibles vulnerabilidades Escalado de privilegios, etc. Todo esto será monitorizado y registrado Para esta labor, entre otros honeypots Tienes a Elastic Honey Honey MySQL, etc. Hay honeypots para evaluar los ataques o envíos por spam Es un honeypot con trampas para potenciales emisores de spam Hay ciberdelincuentes y sistemas maliciosos Que recopilan cuentas de email De ciertas ubicaciones de una computadora o servidor Si esta cuenta falsa que tú has creado Como Cebu, que está en el honeypot Termina recibiendo correos de spam Ya tendríamos cierta ventaja Tras haber monitorizado al atacante Que recabó esa información de ese honeypot Un honeypot para esto Pues sería, por ejemplo, SpamHat Hay también honeypots en los cuales se despliega Cierto software y APIs Como un aliciente para ciertos atacantes Si se lanzan exploits y o malware contra esos entornos Su monitorización y aprendizaje puede servir para desarrollar Mejorar herramientas anti-malware O parchear esas vulnerabilidades en nuestro software y APIs en producción Si tienes alguna duda sobre qué son las APIs Aquí te dejo un vídeo muy interesante En el que explico este concepto de manera sencilla Aquí lo tienes En cuanto a los honeypots para HTTP Nos ayudan a monitorizar, lógicamente, ataques a aplicaciones web Por nombrar algunos, aquí tienes honeypots como por ejemplo Glasstop, Notepop, Google Hack, Honeypot, etc. Hay honeypots para sacar información de rastreadores web Para ver su mudo superandy cuando estos se conectan a nuestro honeypot, etc. Como ves, hay muchos honeypots al respecto con diferentes propósitos cada uno de ellos O también puedes desplegar rápidamente Tepo Que combina en él varios honeypots Cuya interfaz se ve de esta manera Y listo Hay muchos honeypots open source de código abierto Por lo que no hay excusa para no desplegar uno y que puedas probarlo Utiliza cualquier computadora que tengas ahí apartada Que funcione, que esté ahí apartada en el garaje o en el trastero, donde sea Utilízalo y empieza a hacer pruebas Es así como se aprende Una recomendación Si desplegas un honeypot, asegúrate de aislarlo correctamente de la red real De la red legítima en producción O como la quieras llamar No vaya a ser que el atacante consiga explotarlo Hasta tal punto que pueda infiltrarse en el resto de la red que sí está en producción Haciendo un movimiento lateral y se líe parda Muchas empresas, por ejemplo, tienden a desplegarlo dentro de una DMZ Para aislarlo del resto de la red en producción Incluso antes del firewall externo de la empresa Para poder captar y censar los intentos de entrada o intrusión Y acceso a los sistemas de la compañía Si tienes alguna duda de lo que es una DMZ Aquí te dejo otro vídeo donde expliqué de manera muy sencilla en qué consiste En definitiva, el poder monitorizar el tráfico y la actividad de los intrusos dentro de un honeypot Nos dará, como ya he comentado, información muy, muy valiosa Y nos ayudará también a crear o nutrir un marco de trabajo relacionado con la inteligencia ante amenazas A muchas empresas estas prácticas les servirá de referencia como para saber si sus esfuerzos En cuanto a recursos económicos, técnicos y temporales Están debidamente enfocados y dimensionados Es mucha la información que puede proporcionarte un honeypot En base a la cual mejorar los controles y políticas de ciberseguridad de tu organización ¿Y tú? ¿Tienes experiencia con algún honeypot? ¿Algo que quieras contarnos o compartir? Aquí abajo, en los comentarios, te esperamos Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo No dudes en darme un like Lo cual te lo agradeceré muchísimo Ya que me muestra tu apoyo o interés para seguir haciendo vídeos así Y si encima ya te suscribes, sería la leche Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando salgo nuevos vídeos Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!